Un saludo chicos, bienvenido nuevamente a Andinos Acuarios, espero se encuentren bien como siempre Voy a explicar por aquí por YouTube que es lo que está sucediendo, por qué Andinos Acuarios dejó de vender Que hay mucha gente que me han escrito molestos conmigo, no sé por qué Sobre el cual le había dejado de vender y uno de los comentarios en inbox o por mensaje Fue que por qué dejé de vender antes de tiempo, oiganme Vender antes de tiempo, lo que está sucediendo, el tema de la actualidad que no lo voy a mencionar Es algo muy serio, yo no voy detrás de nadie buscando vender un pez, un ejemplo esto Detrás de alguien para que me dé 20 o 25 dólares por un pez Ni 30, ni 35, ni 40, ni el dinero que cuesta el pez ¿Por qué? Porque yo concientizo, yo estoy consciente de lo que está sucediendo a nivel global Yo no soy ningún, en mi país se dice afrentado Es una persona que come de más O que está pendiente a todo lo que se mueve Yo no estoy pendiente de nada de eso, yo tengo biles para pagar Yo tengo cosas que hacer, pero no voy detrás de una persona vendiéndole peces Gritándole, en el buen sentido de la palabra, buscando vender o no vender Por eso fue que en la página se puso que no iba a enviar nada más Por concientizar Porque yo soy un ser humano Yo tengo familia, al igual que ustedes Y al igual que lo que está sucediendo le está tocando a todas las personas en el planeta Me puede tocar a mí, le puede tocar a cualquiera de los suscriptores O cualquiera que esté viendo este vídeo O sea que tenemos que ser un poco más respetuosos en cuanto a una persona O páginas, a website, sitios web Dejen de vender Entonces un cliente se tiene que molestar por eso Prefieren gastar 25, 30 dólares en un pez Que guardar ese dinero para suministro Yo hice más esto por eso Yo prefiero que la persona guarde el dinero en el banco O en una caja o en una gaveta donde lo tenga Y lo guarde para su familia en alguna emergencia Que dármelos a mí por un estúpido pez Y perdonen la palabra soes Piensen un poco mejor Piensen un poco mejor las cosas Si usted quiere comprar peces Hay montones de personas que están locos vendiendo Buscando ganarse los 35 o 40 dólares Me imagino que para pagar o para comprar papel de toilet O papel de baño Que eso es lo más que se está vendiendo ahora No sé si es que lo que está sucediendo se pega por esa área Caramba No encuentro que más decirlo Estoy diciendo de un tono ya un poco molesto Yo no soy de molestarme de tal manera De esta manera Pero es que ya he visto las páginas y ya cansa De verdad que cansa Ver las personas buscando vender Otras personas molestándose porque dejan de vender Dejen la ignorancia Por favor Esto es ignorante Yo tengo aquí 60 tanques Que mantener Aquí se paga luz Aquí se paga agua Aquí hay que comer Esto también tiene que comer Y la gente que me conoce a mí Sabe que yo gasto muchísimo dinero En mis peces Que inclusive Para decir más Yo tenía una importación Pendiente Y me llegó la semana pasada Y le comentaba a uno de mis colegas O el Así ya Uno de mis colegas El 70 O el 80% De los peces Murieron No sé si que por la persona Por el apuro De vender Aunque devolvió el dinero De hecho De vender Porque estaba muy Muy apurado en vender Para Me imagino Para obtener su dinero Hizo el chipis mal Porque yo hasta el agua La verifique Y el olor era muy extraño A las químicas Que nosotros utilizamos Yo conozco Que tipo de químicas utiliza Y ver morir Peces Es increíble Y de ahí en adelante Desde ese día Creo que A los dos días después Fue que yo decidí Dejar de hacer las ventas Tenía ventas pendientes Que inclusive Le he preguntado A las personas ¿Quieres el dinero de vuelta? Para que lo utilices En otra cosa Y me dicen No Déjalo allá Déjalo en 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 el crédito ¿Qué tienen ellos? La semana que viene Yo le voy a decir Bueno La gran mayoría Saben Son Saben más inglés La semana que viene Si yo veo que Por lo menos aquí Yo hubo Una muerte Sobre la situación Yo veo que esto empeora Los que tienen Peces pendientes Yo voy a devolver El dinero Automáticamente Independientemente Lo digan Digan que se va a quedar O no Yo voy a devolver El dinero Yo soy Una persona civilizada Y tengo conciencia No soy ningún Animal Y vuelvo Y insisto Porque por estar pendiente A 20 dólares Voy a estar brincando De página en página En Facebook O por aquí Por YouTube Intentando vender Porque tienen deuda Si no guardaron dinero En toda su vida Por estar gastando En otras cosas Y ahora están apuraditos Pues Prepárense para lo que viene Que me imagino que aquí En Estados Unidos Va a ser el peor Porque todavía no hay Una Una cuarentena total No sé si este video Por mencionar esto Lo veten O hagan Lo que vayan a hacer Con esto Me importa Un bledo De verdad Pero bueno Con esto los dejo Porque ya me estoy Desacervando Más de lo debido Un saludo Y hasta la próxima Y por favor Tomen conciencia No me escriban Porque no le voy a A contestar Ni en Facebook Ni por aquí Ni por ningún sitio No voy a vender peces Hasta nuevo aviso Eso es todo Hasta la próxima Y como siempre digo Cuiden a sus peces Chao Tomen conciencia chicos Es la vida de ustedes Y la de su familia Y la de su familia